¡Pumichu! ¡Tuchuchu! ¡Santiago! ¡Ay, Lusi, Lusi! ¿Cómo quemaremos la mancha mancha? ¡Esta noche te toca! ¡Y qué lindo! ¡Así toca! ¡El conjunto yacatanero! ¡El trigo del Valle San Fernando! ¡Desde el tesoro escondido de la gran nación juanca! ¡Santo Domingo de Acobamba! ¡Y así bailamos con la productora audiovisual Hatunpawai, Eri Herrera! ¡Santo Domingo de Acobamba! ¡Santo Domingo de Acobamba! ¡Y con el estilo original! ¡Así bailamos! ¡Santo Domingo de Acobamba! ¡Andamarca! ¡Ruñatullo! ¡Comás! ¡El Alto y Bajo Tulumayo! ¡El Valle de Mancaro! ¡Y para el mundo! ¡Somos el conjunto! ¡Somos el conjunto yacatanero! ¡El Río del Valle San Fernando! Baita, goza, baila, goza Baita, goza, baila, goza, baila, goza Baita, goza, baila, goza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.